¡Hey! ¡Koncho guamadafakas! Aquí la reacción review del capítulo 4 de Dark Gathering Y bueno, antes de seguir deciros unas cuantas cositas En primer lugar deciros que a partir de ahora voy a estar pidiendo una cierta cantidad de requisitos para que el archivo sin censura se desbloquee Con lo cual solamente os pido que lleguéis a la meta de 20 likes y 3 comentarios por vídeo para que el archivo esté disponible Seguramente te lo puedes tomar como una putada Pero piensa esto, es mejor eso a que te pida dinero Y de momento el canal y los vídeos no están hechos para eso Esto es un hobby, me gusta compartir mis opiniones, mis reacciones, hablar con la gente Otros canales por ejemplo se aprovechan de eso, de la desesperación de otros por ver el archivo sin censura Y les cobran, que en lo personal me parece muy estúpido Pero cada uno hace lo que quiere con su dinero Con su dinero Vale, o sea, yo te lo voy a dar gratis Pero solamente te estoy pidiendo que des un esfuerzo de que des like y que comentes Ya que de alguna forma los likes sirven para que los vídeos llegue a nueva audiencia Y eso es lo que me interesa como creador de contenido Que mis vídeos los vea más gente Así que, por favor ¿Dónde te pido eso? En segundo lugar, deciros de que me estoy grabando este vídeo en el canal secundario De respaldo de emergencia, como uno quiera llamarlo Ya que el canal principal ahora no está fuera de servicio Porque recibo una falta, pero una auténtica gilipollez si me lo preguntas Y hasta el martes, bueno el lunes, barra martes de esta semana de subida de este vídeo 31 de julio, no voy a poder publicar nada Cuando se pase la semana ya podré volver a publicar Y también deciros que hoy tengo problemas de conexión Con lo cual no sé en qué momento del día estaré publicando este vídeo Si es posible, porque el internet de Estados Unidos es una puta mierda Y no se entiende ¿Por qué Estados Unidos tiene estos problemas? A mí también me gustaría saber por qué Comenzamos en 3, 2, 1 Vale, Yayoi nos explicó un poco sobre su sistema de poder De cómo funciona para el tema de los espectros, fantasmas, maldiciones, estas cosas O sea, es como un hasta con todos, Pokémon, pero más macabro ¿Por qué esta mujer cuando habla de este tipo se le pierden las pupilas? Y eso es muy mala señal Eso es muy mala señal cuando pierden las pupilas Porque significa que pierde su humanidad Pierde la cabeza ¿Vale? Lo he visto en muchas series Normales y en las prohibidas Así que no sé Así que no sé Tienes que salvarla Sí ¿Y por qué a ella no le hacen el mismo ritual que le hace la abuela? ¿Qué? ¿Qué? ¿Bien? ¡Esto es serio! ¡Esto es serio! ¡Esto es serio! Ella es mi waifu TASQUETEE TASQUETEE Evidentemente tienes que salvar a tu A tu amiga Osea, es el deber de todo hombre Proteger y defender a los seres queridos Si ves que no hay otra opción Tienes que hacerlo Bueno, entre lo que pasa el opening Voy a comprobar si hay internet Mira, me estoy grabando el video Este día me estoy grabando el día 30 de julio Sobre las 10 y media de la madrugada El internet se Se perdió Sin acceso a internet, más bien Es lo que me pone Y justamente Esto había ocurrido hace dos días El jueves, justo Tampoco me llegó internet por la madrugada Y estuve hasta El Sábado, más o menos De madrugada Llegó por fin Osea que Esto puede ocurrir un día Y normalmente ocurre a final de mes No sé No sé si es algún tipo de estrategia de la compañía Para que El El que paga el wifi No se retase con el pago Porque ha ocurrido otras veces Que no ha pagado Lo que se debe de pagar Y no es que No No es que No es que te pongas sin acceso Sino que directamente Te pone Te avisa Tu conexión está limitada Tienes que pagar 250$ Más o menos Apurate Si Ya hay escondida con su Me encanta esa cosa que dices. Dios. Mieroso Keitaro. Hola. No, cuidado con los holicones. Let's go. ¿No? Ah, bueno. Hoy no han dicho let's go. Hoy comienza el primer día del resto de mi vida. ¿Qué cojones? No. Dios. Los nerds. Mira los estereotipos. Todos con sus gafas. No, pues nada. Espera. ¿Crees que soy como estos tipos? Ni de lejos. Wow. ¿Cómo? Apártense. Joder. También las chicas todas... ¿Tijeras? ¿Qué hace una niña aquí? Communication. Communication. Mi amiga me apoyó cuando era emo. Eso sí que es una... Esto sí que es... Eso sí que es amistad. Cualquiera te abandonaría. Deja ser tan oscuro. Mentira. En el fondo te quieres matar. Por la maldición. Uy. De repente el otro es más grande. No se supone que tenía la misma talla. ¿Altura? ¿A ti te falta un huevo todavía? ¿A ti te falta un huevo todavía? ¿A ti? Yo no sé. Yo la universidad la dejé a medias. Bueno, creo que ni a medias. Me quedé en la entrada. Hostia, acabo de recordar un personaje El de Sankarea Acabo de recordar Que creo que el protagonista O su amiga era amante De ese tipo de género, de terror De zombies, o de fantasmas No sé Arriba Sankarea, quiero ver otra vez ese anime O sea, me la vi creo Una sola vez Siempre me veo las cosas Pero creo que Sankarea me la he visto En clips Randoms, cuando me la acabé Así Bueno, antes que nada One Piece es prioridad Este agosto Como se llama One Piece Mi meta, en un mes Consumir 100 capítulos Si no puedo, pues Tampoco pasa nada No No, esas cosas Eso es lo que carga el diablo Suicidio Uy, suicidio en la universidad Mala forma de empezar No Ahora vas a morir En siete días De ring La niña Ah, no Ah, no No es la niña de ring Es, no sé quién coño Espera, no me intimidas Bueno Ah, ¿todo lo ve? What the fuck Vamos a esta puta clase Despedido Ese puto simio Tiene la culpa Y así de fácil Te lo dice Vas a morir Vas a morir Y ese video Que hace Hecho sal ¿Ves? Sal Lo de la sal Me la conozco Eso por Por la casa vecina Yo que sé Me quemo Me quemo las manos No sé ¿Has probado ir A la piscina? Si tu vida está En riesgo Por quemadurar Yo me quedaría Cerca de la piscina No sé Es como Sí La piscina Quédate cerca del agua Yo haría eso No sé Si veo que mi vida Está a punto de quemarse Cerca del borde del agua O directamente Ya adentro Pero quédate La piscina No sé Aquí hay No sé No sé Cose Que le sea Música México Cabello Acres Gracias. Así me enamoré porque me han salvado. Gracias. 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 No, eso no funciona. El fuego no se apaga con el viento. Al revés, lo impulsa, la hoja más fuerte. Es el agua o la tierra. A darle play. ¿Se censura? Ah, ¿funciona? No puede ser. Ah, ¿lo ves? Te lo dije. ¿Y la policía? ¿Aquí no hay policía? ¿No hay tráfico en las calles? No hay tráfico. Dios, ¿dónde está Ryojin? No hay coches, joder. Es que no hay en las calles. Ah, mira, por fin. Dios, ni Ryojin Yaka. Ryojin Yaka. Pankai. San Kaotachi. Dios, así que falta Furious, joder. Ni falta Furious llegó tan lejos de Kung Fu con el coche. Eso es peligroso. Bienvenidos a mi habitación. Dios, Dios, ¡cuálalle creen... Dios, el corazón... Dios, ¡cuálلple re�e! Dios, ¡cuál 위해서 de 22 años! Y el profesor pone eso en la clase, no sé, ese profesor está enfermo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué cojones? 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 ¿Qué cojones?